bien amigos creo que febrero es el mes del cáncer y tenemos un invitado que no puede hablar de varias áreas de la medicina pero con lo que a mí respecta quisiera que no conteste algo que las personas preguntan mucho él es cardiólogo internista y profesor universitario además es miembro del consejo de cardio oncología y esa es la pregunta doctor luis martín jiménez nos pregunta muy a menudo si hay antecedentes o si hay casuística o si la literatura médica lleva algo de un órgano que comienza a funcionar antes de uno nacer y es lo que marca el final de la vida que es el corazón hay cáncer de corazón buenos días en primer lugar gracias a la amable tila audiencia que nos permite llegar a través de revista 110 y en lo personal muy agradecido de ustedes por permitirnos este espacio ya que la revista es un programa icónico en la república dominicana y su presentador por igual así que reiteradas gracias en con respecto a su pregunta en el corazón básicamente hay tumores la mayoría de ellos de una histología benigna y la mayoría de ellos son primarios el más famoso de ellos es el mixoma que es no más que en el corazón si hay cáncer pero benigno no maligno la mayoría de ellos si responden a la tumores un cáncer un tumor no puede convertirse en un cáncer es un acúmulo de células que ha proliferado de manera que sobrepasa lo que la cita arquitectura o la configuración de ese órgano esperaba y algunos tumores pueden convertirse en cáncer porque sus células tienen cambios que tienden a la malignidad por ejemplo entonces como le mencionaba que la pregunta del doctor jacín que sin el corazón hay ese músculo si es el el corazón que es un músculo que se contrae tiene puede tener un tumor pero puede haber células malignas en algún caso en un tumor del corazón o es muy raro es muy raro pero puede haber pero no es lo común sea que a la población general lo que lo que más le interesa del corazón son las enfermedades propiamente cardíacas como la hipertensión la arritmia el infarto la insuficiencia cardíaca y el tema de los tumores es muy raro por lo tanto casi nunca se escucha conversar tanto de él pero en el tema de la cardiología es más la incidencia que tienen las neoplasias o tumores malignos de otros órganos y su tratamiento en cualesquiera de sus modalidades quimioterapia cirugía y o radiación la incidencia que tienen estos tratamientos en el funcionamiento del corazón lo que más nos atañe en este tema de la cardiología que de las especialidades dentro de las ramas de la medicina cardiovascular o de la cardiología de hecho es la más joven de todas porque ha surgió como una necesidad por porque a través del tiempo los pacientes de cáncer han venido aumentando la supervivencia por la mejor el mejor conocimiento de la patología el advenimiento de nuevos fármacos mejores técnicas quirúrgicas la focalización de la radiación pero estos pacientes que sobrepasaban el umbral de los cinco años o en algunos casos de quimioterapia un mucho más temprano se veía aquellos que no eran cardiópatas no tenían ninguna enfermedad cardiovascular debutaban con algún tipo de cardiopatía y eso vino llamando la atención o los que ya eran cardiópatas empeoraron su condición y por los estudios epidemiológicos y de campo y observacionales retrospectivos se llegó a la conclusión de que existía la necesidad de focalizar una práctica de cardiología para atender los pacientes de oncología y fíjese usted tenemos aquí las dos causas principales de muerte a nivel mundial en primer lugar son las causas cardiovasculares que ella sola es más del doble de las oncológicas y en segundo lugar a nivel mundial están las causas de cáncer como las dos principales causas de muerte a nivel mundial doctor otro tema que tiene que ver con su especialidad es el tema de los medicamentos corre es posible que una una molécula una medicina que haya sido usada previamente en una enfermedad sea aplicada a otra por ejemplo en el día de ayer me encontré una persona que tenía un problema respiratorio y que también tiene problemas de sus coronarias que no son suficientemente funcionales que está tomando un producto que yo creía que era un estimulante sexual que tienen que ver los estimulantes sexuales a veces con enfermedades pulmonares o coronarias bien tiene que ver con el mecanismo de acción cuando ese fármaco con el mecanismo de acción es decir cuando uno ingiere un medicamento ya sea que se vaya por una vía metabólica metabólico en aplatanado es en la transformación que experimenta en el organismo ese medicamento entonces los vasos sanguíneos es decir las venas y las arterias están compuestas por varias capas una capa interna el endotelio una capa media muscular y la capa externa es una capa elástica entonces esa capa muscular y elástica tienen que ver con la contracción y relajación de los vasos sanguíneos ese medicamento al que usted se refiere que es el citrato de sildenafil que hay muchas marcas pero la marca insignia es el viagra valga entonces ese medicamento lo que hace es que dilata los vasos y como fue primero el del corazón o el de los vasos de los cuerpos cavernosos desde el pene no fue lo fue ni se estaba investigando para nivel pulmonar para mejorar la capacidad y fue que comenzó y se vio como un efecto colateral porque los cuerpos como usted dice los cuerpos cavernosos se llenan de la gente que está ahí afuera porque el doctor fue muy de lo de lo que dice no lo cuerpo cavernoso sea dentro del pene si es un tejido está compuesto por dos cuerpos que le suple la sangre donde llega la sangre por la dilatación y eso es lo que produce la erección en el varón y en el simón que lo como funciona la el sildenafil bueno porque tenemos la arteria pulmonar hay que recordar que la arteria pulmonar pero pero justamente en la arteria grande o en los capilares pulmonares en ambas porque funciona en toda la vasculatura entonces lo que hace es que dilata la vence la resistencia para disminuir la hipertensión pulmonar porque hipertensión no es más que la presión que ejerce un vaso sobre la luz entonces a mayor presión habrá menor irrigación exacto como cuando se está tapando una una manguera lo está poniendo para que salga menos agua y hay más presión ese es el ejemplo muy ilustrativo exacto pero en cuanto a lo que es el cáncer precisamente y la incidencia en el sistema cardiovascular a veces puede considerarse que precisamente ese sistema puede ser en algún momento un medio de transporte para que la expansión de un tumor cancerígeno la expansión o la metástasis tiene que ver más con mecanismos inmunológicos es decir señalización reconocimiento de moléculas y comunicación intercelular no es tanto el sistema cardiovascular como dije al principio la unión de la oncología y la cardiología viene dada por los efectos secundarios que tienen los tratamientos en sus tres modalidades quimioterapia radiación y cirugía sobre el sistema cardiovascular que es lo que le hacen los medicamentos de cáncer lo que es lo que le hace la radioterapia al corazón muy bien porque los pacientes que han tenido cáncer y sus familiares saben que siempre se le manda hacer una evaluación cardiovascular o con cierta frecuencia después del tratamiento muy bien vamos entonces aclarar la frecuencia y cuando debe de ir y luego qué es lo que sucede con los tratamientos en primer lugar la misión del médico que se focal del cardiólogo que se focaliza en oncología no es decirle al paciente y a su oncólogo tratante no se puede tratar no 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 esa no es la misión la misión de nosotros es ayudar lo que continúe ir detectar en en una etapa temprana antes de que la enfermedad cardíaca sea manifiesta porque hablamos de enfermedad cardíaca subclínica antes de que el paciente desarrolle síntomas y cuando está clínicamente manifiesta queremos que no llegue a clínicamente manifiesta y para eso tenemos varias herramientas entonces cuando eso sucede lo que hacemos es intervenciones fundamentalmente farmacológicas para ayudar a que el corazón se recupere y el paciente pueda continuar su quimioterapia o su radiación o vaya a ir a cirugía eventualmente este paciente se va a convertir en un paciente de seguimiento de cardiología a veces de manera permanente porque hay factores de riesgo cardíaco que no se van a quitar nunca como el factor edad el factor sexo hombre o mujer entonces en el caso específico de la radiación cuál es el principal peligro a nivel cardíaco de la radiación y es que acelera la aterosclerosis la aterosclerosis no es más que el endurecimiento como decía el doctor jacín de las coronarias que es el acueducto del corazón el que le lleva la sangre y el oxígeno al corazón si éstas se tapan es lo que se manifiesta como clínicamente como angina y luego viene el infarto que es la principal causa de muerte a nivel mundial y cuando el paciente sobrevive queda generalmente con insuficiencia cardíaca si recibe el tratamiento adecuado entonces la radiación anteriormente la recibía el cuerpo entero pero ahora está colimada dirigida al órgano afectado o dentro del órgano en una sub región del órgano donde estén las células cancerígenas punto más específico punto más específico es decir si un paciente recibe radiación de la pelvis hacia abajo tiene una incidencia muy baja de padecer enfermedad coronaria temprana o acelerada fruto de la radioterapia pero en el caso si es una neoplasia que está localizada en el toras que por ejemplo linfoma cáncer de mama entre otros pulmones pulmones tiene entonces se describe que al año porque es una un efecto tardío al año hay que hacerle una revisión cardiovascular a ese paciente en busca de enfermedad coronaria prueba de esfuerzo ecocardiograma angiotomografía y o cateterismo en caso de que lo requiera en el caso de la quimioterapia estas son las más temidas pero ojo no es que no se deban de emplear para eso estamos trabajando en conjunto somos un equipo siempre debe haber una comunicación continua y muy franca entre el oncólogo y el cardiólogo y trabajamos como un equipo entonces el paciente que va a cualquier modalidad de tratamiento oncológico va primero a una evaluación cardiovascular y eso comprende la historia clínica y el examen que es inherente a la práctica médica va acompañado de un electrocardiograma también se le hace un ecocardiograma que lleva una técnica especial que se llama 30 vamos a detallarla brevemente y se le miden en la sangre sustancias que le llamamos biomarcadores de lesión cardíaca donde puede donde tenemos un cuadro bioquímico de si el paciente está en alto riesgo o después que recibió la primera fase del tratamiento si su corazón ha tenido daño en su estructura celular por los quimioterápicos que pueden afectar causar lisis o ruptura de la membrana celular y esto es lo que eleva esas sustancias en la sangre y nos da una una pista de que debemos intervenir ese paciente para que pueda continuar con el tratamiento oncológico y que no caiga en insuficiencia cardíaca claro está hay muchos tipos de tratamiento de quimioterapia algunos más que otros son los que ponen al paciente mayor riesgo de insuficiencia cardíaca en este caso y como decía el doctor jacín al principio que febrero es el mes del cáncer pero tenemos el mes de octubre focalizado para la concientización del cáncer de mama entonces que sucede que siempre en la o casi siempre en la primera etapa del tratamiento de quimioterapia del cáncer de mama se utilizan porque está en el protocolo para el tratamiento un grupo de fármacos llamados antraciclinas que son las más cardiotóxicas cardiotóxicas que tiene capacidad de lesionar el corazón gran parte hasta un 30 o 40 por ciento de las damas que tienen que pasar por ese tratamiento pueden verse afectadas pero la buena noticia es que con la intervención de la cardioncología no se detiene el tratamiento en la gran mayoría de los casos quizás se puede aplazar por algunos 15 días o 30 días en el caso de que haya un daño severo de insuficiencia cardíaca en un paciente especialmente si ya era cardiófata pero va a continuar su tratamiento entonces una pregunta porque lo que están conformando son equipos multidisciplinarios para atender a los pacientes oncológicos donde haya una comunicación constante entre el cardiólogo con su oncólogo clínico para poder tomar medidas pero entonces usted decía que los cáncer que están en la parte superior son más son más tienen más incidencia en caso de que requieran radiación en caso de que requieran radiación no cuando requieren quimioterapia correcto para enfermedad coronaria aterosclerótica ok bien hay otros fármacos por ejemplo que la incidencia de ello no va a ser en aterosclerosis sino en arritmia en y en hipertensión arterial de hecho hay pacientes no hipertensos mujeres jóvenes hombres jóvenes que van a un tipo de tratamiento reciben ciertos fármacos y su sistema cardiovascular responde con hiper reactividad y se hacen hipertensos durante ese tratamiento durante el tratamiento durante el tratamiento no permanece muchos de ellos no permanecen otros sí algún porcentaje menor quizá menos de un 20% pero para eso está el seguimiento el paciente generalmente va previo a iniciar el tratamiento cuando finaliza el primer ciclo que generalmente son las mayores dosis o los fármacos que pueden ser más cardiotóxicos y al final del tratamiento y ahí se decide y de manera individualizada porque cada paciente es único e irrepetible de cuál sería la la periodicidad de seguimiento por cuánto tiempo se estima que debe seguirse un paciente por cardiología posterior a eso fuera de que pudiera desarrollar hipertensión una enfermedad cardíaca por otras razones por antecedentes personales por obesidad por hipercolesterolemia etcétera etcétera pero por el propio caso de la de la del manejo oncológico bueno para responder esa pregunta vamos a primero a colocar el caso ideal el paciente que se recuperó que es declarado sano y que quedó sin secuelas cardiovasculares al menos debe visitar visitará tanto al oncólogo una vez al año y al cardiólogo una vez al año ya los demás casos que quedaron con lesiones o que están en recuperación asistirán con una frecuencia que se individualiza que puede ser en algunos casos muy severo hasta mensual trimestral o semestral ok los cánceres son productores de trombos ese es otro punto importante o sea porque la gente o sea eso es importante que la gente lo conozca muchas veces la muerte de un paciente oncológico que lo mató el cáncer pero hizo una muerte súbita si es por trombosis esa es una pregunta que tiene un valor por ejemplo gente que un que tienen un proceso canceroso con una fecha más o menos que le dicen usted podría manejar ese tumor durante cinco años sin embargo al año mueren y cuando se le hace autopsia entonces aparece lo que está diciendo el doctor will amo eso es común si es muy común y de hecho un coagulo un coagulo un coagulo que en el lenguaje popular es un o sea un trombo que es un coagulo generalmente ocurren en las venas de los pies donde tenemos el 80% de las venas y de ahí ascienden hacia los pulmones y causan un tromboembolismo que puede manifestarse como una muerte súbita entonces como dijimos al principio los el tumor y el cáncer están mediados inmunológicamente claro hay un hay efectos ambientales factores ambientales pero genéticamente y de manera inmunológica por tanto esa cascada de factores protrombóticos que hay muchos como el factor de necrosis tumoral las interleuquinas es lo que va a producir en el contexto de un paciente con cáncer la trombosis pero entonces para qué es eso inevitable que se produzca la trombosis en cierto sentido sí pero es manejable con los fármacos anticoagulantes que se ha avanzado mucho en los últimos 10 años en este sentido anteriormente sólo teníamos para opción de anticoagulación por vía oral ambulatorio la warfarina pero ya hoy día tenemos una serie de fármacos que nos requieren seguimiento que el paciente se esté pinchando para medirse la coagulación en la sangre y esto también ha aumentado la supervivencia de estos pacientes disminuyendo la incidencia de muerte súbita por trombosis en los pacientes con cáncer pero antes de continuar a otro tema esos trombos pueden surgir por el mismo proceso del cáncer o esos tratamientos que pueden ser nocivos el sistema circulatorio pueden desencadenar una combinación de ambos pero básicamente la mayor parte de ellos es producto de la patología del cáncer exacto pero quiere decir que a los pacientes de oncológico y a sus familiares tenemos que decirles que si sienten un súbito dolor de pecho con dificultad para respirar tienen que salir para la emergencia inmediatamente inmediatamente y el paso previo donde hay una capacidad para atender una correcto un tromboembolismo pulmonar claro pero y antes de eso también antes de algo menos algo menos catastrófico un fuerte dolor en las pantorrillas lo que le decimos la batata de los pies esa puede ser la primera manifestación de una trombosis en un paciente con factores predisponentes y hay algunos tipos de cánceres que son más protrombóticos que otros o sea que tienen más posibilidad de producir de producir coágulos claro que sí de hecho en toda evaluación cardiovascular de este contexto debemos calcularle una escala de riesgo al paciente donde nos va a dar un riesgo bajo moderado o alto depende de la patología especialmente las patologías que tienen que ver con el páncreas y la cavidad pélvica son las que mayormente producen están más predisponentes a producir trombosis mayor proporción que las otras y cuál por ejemplo próstata cáncer cáncer muy común con tantas discusiones lo manejamos no lo manejamos hasta dónde lo manejamos dependiendo la edad es un gran dilema eso que usted dice al fin al final de la edad es porque la progresión del cáncer de próstata es lenta y si se detecta una persona de una edad muy avanzada generalmente en coordinación con el oncólogo se opta por no tratar porque la sobrevida del del paciente estimada y con o sin tratamiento sería la misma no así en hombres más jóvenes 60 o 50 años ya hay que tratar como mandan de acorde a las guías en ese caso del cáncer de próstata puede haber una serie de tratamientos que son moduladores hormonales que el paciente puede requerir para disminuir la producción hormonal endógena del hombre para disminuir el tamaño del tumor entonces esa es otra población que requiere una evaluación cardiovascular exhaustiva porque ese tratamiento de mediación hormonal puede causar daños cardiovasculares y hay casos específicos en que está contraindicado ok o sea los moduladores inmunológicos o sea tienen más riesgo de causar enfermedad cardiovascular o de acuerdo al factor de riesgo que el paciente tenga si es una persona que solo es hipertensa o que tiene fibrilación auricular o algún otro tipo de arritmia puede recibir el tratamiento pero ya los pacientes con insuficiencia cardíaca o que han tenido un evento isquémico hay que sopesar muy bien el riesgo beneficio de este tipo de tratamiento para hacer tu comentario ok doctor cardiología es un capítulo que yo creo que nosotros pero no pasa no pasa no pasan tres programas sin que estemos hablando de cardiología en general no claro pero y sobre todo que el asunto de la el manejo oncológico también de lo que tiene que es algo de lo que no se habla muy frecuentemente porque si el corazón como usted dice los tumores del corazón no necesariamente no son muy proclivos a convertirse en cancerígenos pero si se resiente el corazón por los y el puede descubrirse algún síntoma de posible presencia de cáncer mediante un diagnóstico cardiovascular no 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 mediante un diagnóstico cardiovascular porque ya el paciente que tiene manifestaciones cardiovasculares por el cáncer ya viene con un historial ok sí de enfermedad oncológica conocida quizá quizá lo que Carlos se refiere o sea un paciente que está desarrollando un tumor en el corazón sí o sea que siente o sea como si es un hallazgo fortuito o porque hay una sintomatología bien ok pueden presentarse las dos razones generalmente el tumor más común que es el mixoma que es una gran acúmulo de de células en las cavidades derechas del corazón y que puede incidir en una de las auriculas que es la parte alta del corazón entonces casi siempre es un hallazgo incidental y se decide llevar el paciente a cirugía en algún momento para extraer esa masa que va a causar un efecto de masa va a entorpecer el funcionamiento de una de las válvulas del corazón y si se llegara a manifestar clínicamente un paciente que no se ha hecho un ecocardiograma que son donde se visualiza este tipo de tumor puede tener desde palpitaciones hasta disnea que le imposibiliten sus actividades de la vida diaria o sea cuando decimos que no sé para la gente bueno que entienda porque decir bueno tiene un tumor pero eso no es cáncer correcto pero me dicen que el cáncer es un crecimiento anormal de la célula yo no sé si un crecimiento anormal o una falta de muerte celular que hace que las células no mueran porque eso es importante que la gente comprenda también que todas las células del organismo tienen un tiempo de vida y cuando no mueren en el tiempo significa que las nuevas células se van a juntar con todas esas células y cada órgano tiene un tiempo diferente de vida usted habla ahí de un mecanismo que se llama apoptosis que es la muerte celular programada que la falta de regulación de este mecanismo es una de las causas genéticas de la acumulación de células o de cáncer exacto en muchos tipos pero por qué no lo consideramos un cáncer ese tumor porque eso viene por el estudio histológico entonces de acuerdo a la atipia o transformación de la arquitectura interna de la célula es que se considera atipia es que no no encaja dentro del patrón no encaja dentro del patrón que se conoce dentro del estándar de la normalidad y ya esto entonces se clasifica como benigno o maligno pero hay otras muchas técnicas que ya son de la patología que donde se clasifican los tumores como benignos o malignos bueno entonces estamos las gracias por estas informaciones y por su entrevista al doctor Luis Martín Jiménez quien es cardiólogo miembro del consejo de cardio oncología de la sociedad dominicana de cardiología nos ha hablado acerca de todo lo que tiene que ver con la prevención del cáncer a propósito de que el próximo día 4 se conmemora el día internacional de la lucha contra el cáncer muchas gracias gracias a usted donde se le encuentra a usted bueno estoy en el centro de medicina avanzada doctor abel gonzález y en sedimat bien muchas gracias si